Fernando Rutia, buen día, buen día, buen día. Buen día, América. Buen día, Norita. ¿Cómo le va? Perdón, ¿cómo es? Ya me aprendí el nombre. Buen día, América. Buen día absolutamente a todos. Muy bien. Fernando Rutia, ¿qué se siente ser famoso nacional e internacional? Nunca por escribir un libro, nunca por descubrir la cura de una enfermedad, por chismoso. Pero bueno, es lo que hacemos bien, es lo que nos sale. Ok. Y conseguiste la nota tan esperada. Y es más, se vieron diferentes caras de la moneda. Que de repente uno piensa en una cosa, otro piensa en otra cosa, ¿qué será? Y ahora ya tenemos ABCDFG, ¿cuál será la realidad? Es lo que ayer hablábamos. A ver, como yo te decía, nunca es bien visto o justificado un acto de violencia. Pero hay que conocer las versiones, hay que conocer qué le motivó a la señora a hacer lo que hizo. Estamos hablando del caso de Dalí Ferreira, que ya, bueno, es de conocimiento nacional e internacional lo que pasó con Dalís. Y hay muchas teorías que se manejaron. Te cuento que trajo cola lo de la nota de ayer. Mira. Más allá de que le quiero agradecer a todos los medios que me llamaron, que quisieron interiorizarse acerca de la situación. Muchísimas gracias por las notas. También me llamaron tres abogados. Para que vos veas cómo se pusieron el saco de una manera. Ok, ok. Me llamó el abogado de una chica, de una modelo con nombre L y apellido F, a pedirme que me ratifique o rectifique de mis hechos. Pero vos no dijiste, o sea, se puso el saco y ahí entonces... Se puso el saco solita. La chica dijo, epa, yo soy esa. Ok, tenemos ya un nombre adentro. O sea, acertaste. Y por lo visto. Por lo visto. También me llamó un asesor legal de una conocidísima modelo con años de trayectoria, una de las más grandes de este país. Porque yo ayer en el móvil dije el nombre completo, sin el apellido. También que me rectifique o ratifique. Muchísimas gracias y muchos besos a todos ustedes. Y un abogado de la familia. ¿De ella? ¿De la señora? De la señora. De la familia. Me dijo que era un asesor legal de la familia. ¿Y la que se quedó calladita es la que recibió los golpes? Ella no dijo más nada. Yo intenté hablar con ella. A ver si ella estaba enterada de estos rumores, si ella estaba al tanto de lo que se estaba diciendo. Porque, a ver, más allá de que pasó mal rato, también que te acusen de haber... O que haya sospecha o que haya rumores acerca de que en algún momento fuiste el amante, no debe ser lindo. Entonces queríamos su reversión a lo que ella dijo. No voy a hablar más del tema. Entonces ahora vamos a preguntar. Yo por las dudas voy a preguntar. ¿Esta no es la casa de algún ex? O sea, por las dudas, por las dudas. Creo que, por suerte, internacional es el mío. Así cuando viajes tengo que tener en cuenta este tema. Pero se pusieron todos al saco. Se pusieron todos al saco. Revolvimos, me parece, el avispero. El avispero. Y está que pica esto. Y ahí me parece para rato a ver qué pasa. Yo no puedo creer que sea el galán paraguayo entonces, ¿eh? Entendés que te están peleando por el dueño. Bueno, en fin. Bueno, sí, 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 sí. Qué fuerte. Pero por quien también últimamente se andan peleando es por un... Va. Voy a... Empezar de cero, espera. Voy a empezar de cero. Porque, porque alguien reapareció en televisión. Después de casi dos años de ausencia, después de haber... Muchos decían escondido una familia, un hijo, una relación. La relación apareció ayer en televisión y la vimos muy linda. Se recuperó del embarazo, se recuperó del nuevo baby y está más linda que nunca. Te hablo de Nadia Portillo, que esto decía en un programa que fue invitada ayer. Ahí le veíamos llegando al canal, canal de Villamorra que todos conocemos, en una forma espléndida. Yo le veo muy linda, muy flaca. Bajo de peso. Está linda su piel, lindo su pelo. Está muy linda. Se recuperó rápido del embarazo que escondió y a la pregunta que le hacen sobre ese embarazo, ella responde el video que les voy a mostrar a continuación. Ella muestra, ella hace y ahora que no muestro, ella esconde. Entonces, ¿qué quieren? Ya no quiero que se metan. Ahí aprendí, porque no me gustó para nada. Y después, no, pero ella muestra, ok, retire mi vida privada de las redes, para que no se metan. Igual se meten y dicen cualquier barbaridad, ¿por qué no salgo a aclarar? Porque ya no hablo de mi vida privada. Si me pongo a aclarar todos los chismes que surgieron, estoy hablando y doy permiso a que vuelvan a entrar. Yo cerré esa puerta hasta hoy. Mañana no sé. Hasta hoy. Es lo que decía Nadia Burtito. Te dije, yo soy amiga de ella y yo estaba en la época muy cerca de ella en la época que le empezó a molestar que se hable de sus niños. Y yo le dije, pero vos le expusiste. Es lo mismo que esa familia que se expone, toda la familia después se enoja porque se habla de toda la familia. Si vos expones a alguien, estás ya dispuesta y predispuesta a que digan cosas buenas y cosas malas. Totalmente. Igual, esto de que hoy no quiero y hoy me retiro y mañana puede que quiera, así no funciona el medio. Y una clase gratis de show business le podemos dar a Nadia. Cuando vos, porque a ver, ella fue la cantante más famosa de nuestro medio. Y porque hoy en día no canta más. Ah, ok. Ella es lo que decía en esa nota, que se retiró hace dos años de la música. Entonces, en su momento fue la cumbiera, la reina, la reina de Paraguay, una especie de Gilda, una especie de Selena. Sí, realmente increíble. Fue una sensación. Que se haya apagado, callado, haya tirado el micrófono, no sé cómo decir. Pero yo no podía creer en su mejor momento. En su mejor momento. Y el precio de esa fama nacional e internacional que tuvo es que nosotros, los medios de comunicación, hablemos de vos. Y lastimosamente no funciona de que hoy ya no tengo ganas de que hablen y voy a retirarme y mañana otra vez voy a tener ganas y quiero que hablen de mí. No funciona así el showbiz. Es cuando sos parte, tenés que bancarte, te guste o no, las cosas malas y las cosas buenas. Y que hayas escondido un embarazo que encima se rumoreaba que era de un hombre casado o que era de un expresidente. Y otros rumores más que no lo invento yo, no lo afirmo yo, pero es lo que se decía. Lastimosamente son rumores fuertes y se van a hablar, te guste o no. Pero ella maneja bien la prensa. Vos sabés que ella sabe qué responder, qué no responder, sabe dónde. Está cocheada. Y además, yo te voy a decir una cosa. Ella, no sé si la palabra es inteligente, ella es astuta. Una de las mujeres más astutas de la televisión. Y yo te puedo decir que con los años aprendí de ella algunas cuantas cosas. Vos aprendiste de ella, qué fuerte. Ella es muy astuta, tiene calle, tiene cintura, ya le pasó de todo. Entonces sabe cómo lidiar con lo malo, con lo bueno. Es astuta, muy astuta. Los episodios donde demostró esa astucia es cuando tenía que pagar un montón de dinero a su ex Miguel y le pide perdón al aire en el conejo. O sea, de verdad, tiene ese juego de cintura interesante. Pero de todas maneras, yo tengo muchas ganas de ver la cara. Dicen que la nena es la cara del papá y que por eso ella no le muestra la cara a la hija. Tengo muchas ganas de ver esa cara. Quiero saber a quién le parece. No le conoces. No. ¿No? No. ¿No es un ex obispo? Basta. Mil disculpas. Quien también mostró algo nuevo en sus redes sociales. Alguien que también es amiga tuya. ¿Eh? Y que también vos me vas a irle coacheaste bastante bien a esta chica. A ver, a ver, a ver. Te hablo de esta foto que subía a su Instagram. Una de las, en su momento también, más seguida en Paraguay en Instagram, Lauris Diva. Ah, sí. Lauris Diva construyó su casa. Todos nos preguntamos dónde salió el dinero. Todos nos preguntamos qué está haciendo. Porque ya hoy en día no es la... Tiene tres mil o una cosa así de seguidores porque perdió su cuenta. Sí, sus siete millones perdió. Sí. Y nos llamaba la atención ese cartel frente a la casa que decía la mansión. No te puedo creer. Un cartel luminoso en el frente de la casa que dice la mansión. Y yo me preguntaba, esto es más que una casa. Parece una casa de masajes, de citas, una especie de quilombo. ¿Será que lo va a usar para eso o por gusto nomás puso la mansión? Hay un prostíbulo que se llama la mansión. De por ahí será la sucursal. ¿Vos sabes qué? Ella lo hizo a propósito para que ustedes hablen y digan todo esto. Porque para ella es promoción. Y ahora no tiene sus siete millones de seguidores. Tiene que seguir con algo. Y esta es una manera de seguir. Y sabe jugar y sabe cómo hincarle a todos los periodistas para que sigan hablando de ella. Así que bien, Lauris Diva. Muy bien. Igual que Bayro. No hay nada más Bayro. Nada más Bayro. ¿Cómo iría nuestra amiga Milba Gauto? ¿Por qué lo que tiene que ser todo tan Bayre? Pero bueno, muchos besos. Ahí está. Sigue vigente a pesar de todo. A pesar de, la sigue remando. Entre la gallinita, entre la mansión y entre sus fotos en teta. Es lo que puede ver. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene también. Tampoco le podemos pedir peras al olmo. Ella sigue estando. Aunque ya no tenga su... ¿Vos sabés que yo pensé que se iba a morir después de eso? Tiene tres mil seguidores. ¿Cómo puede ser? Sí, siete millones pasó. No, siempre es fácil empezar de cero. Bueno, hasta el lunes. Muy buen fin de semana. ¿Tanto así? Sí, ya qué más, qué más. ¿Te crees? Ahora sí, ahora ya soy más caro. Ahora ya soy más caro. Ok, Fatlala contigo entonces. ¡Qué bárbaro!